Quisiera irrumpir en silencio en tu habitación Con una palabra de amor y un te quiero Deseo enredarme en tus sueños hasta el amanecer Y luego a tu despertar, ser tu primer pensamiento Que no daría por ser tu príncipe azul y más Que no daría por un lugar ocupar en tu vida Me entregaría si me dieras la oportunidad Prueba conmigo, intenta y verás Y te has convertido en bien y más que obsesión Y en mi mente siempre estás Y en mi corazón Tienes un lugar en mí por encima Todo ser que haya habido por haber Que adueñaste de mi vida Eres mi otra mitad Que falta para realizarme De veras me siento mal Cuando no puedo mirarte Algo que me arrastra a mí Y que me roba la calma Que no daría por hacerte mi amor Quisiera enrumpir en silencio en tu habitación Con una palabra de amor Quisiera Te has convertido en mi obsesión En mi mente siempre estás Y en mi corazón De veras me interrumpir en silencio en tu habitación Con una palabra de amor Quisiera Me entregaría si me dieras la vida Prueba conmigo y verás Sabería si me dieras la vida Y que me arrastra a mí En mi corazón Quisiera enrumpir en silencio en tu habitación Con una palabra de amor Quisiera Quisiera enredarme en tus sueños Para poderte decir Quien es tu dueño Quisiera en el silencio en tu habitación Con una palabra de amor Quisiera Ser tu príncipe azul Aquel ruiseñor Que siempre esperabas tu Quisiera 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 Ser tu prisionero De amor Quisiera Quisiera Con una palabra de amor Quisiera Para hundirme en tu piel y de tu fuente beber hasta calmar mi sed.